Esto ahora es provisional, ¿no? Porque la batería además lleva dos baterías, son más grandes para que duran más y llevo un regulador electrónico, ahí en el pie le pondré el freno y el acelerador. Llevo un regulador electrónico, lo que pasa es que no lo tengo todavía acabado y entonces por eso con esto directamente. Claro, todo esto después irá encubierto. ¡Uah! ¿Això ya parteix? ¡Pau, venga! ¡No, ahí te aguanta! Sí, sí, bien, ¿eh? ¡Eh, té una buena estructura! O que haurem de pensar, se posa el le... Se'n va arrantibuer el cor, que no el girassin per aquí. ¡No, tendré accidentes! A poc a poc, no se conec que ven de família de tractoristes, perquè el sap manejar bé. Manejar el volant i la batería, ses dues coses. Hombre... No tens res impossible. Ya se controlará mejor, ¿eh? Daniel, ja com a professor i com a aficionat a sa maquinària agrícola, forem dir. Vale. ¿T'apareix que tot el funcionament que has hagut d'emprar és el mateix que poden fer dins una màquina convencional? Hombre, no, no, no. Porque ya de entrada, por ejemplo, yo siempre suelo utilizar motores eléctricos. Ah, dos. Porque los motores de gasolina, si no se utilizan mucho, suelen dar problemas, los dejas parados un tiempo, luego no arrancan, hay que limpiar, y un eléctrico te lo dejas un año, dos, tres, llegas, le ponen la batería y funciona. Son más limpios, no necesitan mantenimiento, y en ese sentido, pues, esa ya es la primera diferencia. Luego, pues, hombre, similitudes sí que hay. Más o menos la forma, la estructura, el chasis, el sistema de dirección, es bastante similar. Claro. Estoy haciendo este y otro, otro modelo, que es un Forson, uno azul, también antiguo, que son modelos de los que utilizó mi padre en su momento. Por eso tengo, hay estos dos, un Zetor, que también tuvo, bueno, tuvo, no era suyo, ¿eh? Nosotros aquí, a sort de, Joan, en tenim un, que siempre solta un tiempo en pau, un Zetor 49-11. 50, 50 Z era aquel, pero bueno, y un Continental también, y son los cuatro que me gustaría, y ahora estoy con este y el Forson. Y, bueno, sí, cuando lo acabe, yo creo, un mes, mes y medio, están acabados este y el otro, y con el remolque, sí, ¿por qué no? Se le puede acoplar un pequeño apero, un pequeño arado, y en petit comité algo también hará. Y aquest sería un Maseix Ferguson, un 135. Exactamente. Está sacado de un Maseix, bueno, está, digamos, el referente, por así decirlo, aunque tiene algunas modificaciones para poder, digamos, utilizarlo, para poder montarme, vamos. Y es, por ejemplo, este espacio está un poco estirado, porque realmente esto debería venir de aquí. Pero claro, si el volante te viene aquí, tendría que estar ya sentado. Tiene alguna pequeña modificación, pero porque te lo digo a ti. Hombre, claro. Esto, cualquiera que lo vea, ni se da cuenta de que tiene ese... El chasis está alargado, un poco, para permitir... Es decir, que de tractores a sí mateixos tienen 07, ¿no? Y como el pequeñito ese que hemos visto antes, esos tengo bastantes. Encara de los pequeños en teme más. Sí, sí, de ese tamaño así debo tener igual 10 o 12. Ahora n'iré a agafar l'os, espera, el duret. Aquestas es que han manatjat... Sí, estas que hemos visto antes. En el principi. Este lo compré en un desguace, estaba para tirar. Esto, de aquí, cuando yo lo compré estaba así. Aquí parec que has fet feina en fibra. Fibra, exactamente. Ya digo que los materiales tampoco es un material fijo el que utilizo, depende de lo que necesite. Vas variant, que això es molt important per a vosotros. No ha necessitat ni un patrón de que sigui esa cosa exacta. Este, en particular, era de chatarra. Y lo compré. Y lo que hice fue, bueno, esta parte de atrás que no tenía, le monté un... Que este sí que tiene, que ese no es un par cónico, para que las ruedas vayan, se ve. Sí, sí, sí. Y luego, pues, le acopleé motores, aquí le acopleé una emisora, aquí es donde sale un poco la electrónica. Una emisora, la batería, los servos, y nada, ya está. Puse luces, un interruptor. Y luego esto, claro, esto es de madera, tiene que ser madera muy finita y es muy frágil. Sí, muy ligera. Entonces, lo que hice es, hice, si me acercas, ahí aquella cabina. Sí, aquí. Primero, aquí, buenísimo. Primero lo hice de madera. Aquí, que esto lo estás... Claro, esta la hice de madera. Ajá. Claro, la madera es fácil, es barato, es fácil de trabajar, de cortar. Hice pruebas y una vez que más o menos esto valía, pues entonces ya lo pasé a fibra de vidrio. No está acabado porque tengo que ponerle, dicho aquí he dejado los cables, tengo que ponerle luces atrás y en la cabina. Y bueno, pues ya está, se entiende las luces y funciona. Bueno, ya lo has visto hoy. Ya lo he visto con el Daniel. Que no quede ninguno sin el tractor. Ahora ya no hay excusa. Tothom se puede ir a buscar un tractor, hacer esas modificaciones y tener un tractor... Fácil que tenga 30 o 40, de distintos tamaños. Sí, sí, sí que. Així es que vosotros ya lo sabeu. Tractor a casa. Ya tú. Hasta luego. Adiós.